Aniquila tus miedos Esto va pa' la pobla De mucho falta pero aguante sobra Despierta Despierta Mantente alerta Cuantas vidas pagarán tu vida En un sistema que maltrata y te discrimina Gobernado por los genocidas Colonizaron, violaron nuestra América Latina Pero hay una salida para encontrar la calma Porque antes de la paz debemos tomar las armas Por todas estas almas que ya no están más Cuando resiste la memoria ya no hay marcha atrás Cuanto tienes que esperar para que los abuelos se dejen de suicidar Está mal ¿Cuánto tienes que esperar para pegarte el cacho de que nos quieren matar? Disparar y atentan a los ojos por nuestras miradas Que saben que aquí nunca se ha cambiado nada Pero vas a la palabra Morir hasta vencer Porque todas estas balas se van a devolver La lucha es cotidiana Levántate a diario para buscar la justicia Por la muerte de Romario Por la bala militar Pero te mienten los diarios Te llaman delincuenta acumulando asesinados Nos tienen hacinados En esta burbuja que no quieres reventar Solo por comodidad Pero llegó la hora ya de cambiar la historia Por todas y todos los caídos Vuelvo a preguntar ¿Cuántas vidas pagarán tu vida? En un sistema que maltrata y te asesina Sistema educacional que domina Para esclavizar tu opinión y tu vida Mentira Que si mal les trabajas tienes más Cuando son las AFP las que te quieren cagar Aquí canto por la MAD Porque la rabia es mucha Porque Chile está matando Arriba a los que luchan Al cielo no le pido alas Pido mis pies pa' correr entre las manos Hola, hola, buenas noches A todos y a todas que nos están escuchando A través de la radio popular La Revuelta Hasta que la dignidad se haga costumbre Y nos siguen o nos están siguiendo Por el Facebook Live La radio popular La Revuelta En este capítulo De los caminos del viento Nos encontramos aquí con Mari Cortés Madre de Robario Veloz Nos encontramos también con Isabela Aravena Y Tania Martínez Del colectivo Valdosas por la Memoria Y con Patricio Arias Del observador De Derecho Humano Casco Rojo De acá de la región de Coquimbo Que estaremos hablando un poco De los nueve meses Que se cumplieron hace poco De la revuelta popular Un poquito también hablar De De Digamos De la situación de Romare Que está actualmente El caso de él Y vamos Haciendo otros detalles A través del programa Y estar atentos también A las preguntas saliendo a través de la plataforma del Facebook Parece que alguien tiene el retorno Ya Bueno Buenas noches Señora Mari Cortés Buenas noches Gracias El gusto es mío Primero que nada Alguien que nos hable un poquito Nos vaya contando En la situación actual respecto Al asesinato de su hijo Romare Qué fuerte la canción que pusieron Ah La canción de la Aniquila Un homenaje que hizo Romario ¿Cómo se llama? Aniquila Aniquila ¿Cómo? ¿Puedes explicar un poco más? Lo de la canción Pepe Ella Es una cantante de acá en la zona Se llama Aniquila Vaya Y Aniquila El tema Que le dedicó A Romario A los pocos días que Que fue asesinado Yo no sabía Me juro que no sabía Pero qué fuerte Qué fuerte Eh Perdón No se puede No se preocupe No se preocupe Hay que tener un poco de tiempo y Podemos Conversar por mientras En verdad la canción era bonita Un buen momento quizá para llorar un poco Dijo toda la verdad Fuerte Eh ¿Qué quiere que les diga? Nueve meses Han pasado nueve meses Dígame No se Eh Continúe Noa Que han pasado nueve meses De angustia De dolor De frustración E impotencia De Que no se sabe del asesino de mi hijo Que Que Los Entes del estado no colaboran En este caso los militares No No quieren colaborar No quieren No permiten que Se les pericien las armas Para saber Quién mató a Romario Bien Todo esto está En este momento está parado por Digamos por la situación del contexto de pandemia También Eh ¿Se iba a hacer una exhumación a Romario también? Supuestamente está parado por la pandemia Pero Yo digo que es una excusa Porque Para eso está el teletrabajo Mira Ahora mismo estamos todos Hay Zoom Hay Mir Hay El WhatsApp Ahora puso para ocho personas Entonces no hay excusa No hay Y sí Se habló de la exhumación del cadáver de mi hijo En el mes de febrero Y se me había dicho que para Que para Entre marzo y abril Ya tenía que estar Eh Lista la exhumación del cadáver Específicamente qué día No me lo iban a decir Por lo fuerte que podía ser Para mí Pero pues Cuando cumplió mi hijo los nueve meses Que le llevamos Sus flores y todo para allá Ahí nos enteramos que Todavía ni siquiera han hecho la petición al juez De Para que De la orden de la exhumación del cadáver de mi hijo Entonces Como madre Es lo que le puedo decir Rabia, impotencia Frustración De De ver que No puedo hacer nada De verdad De verdad No puedo hacer nada Por Por colaborar Eh Ayudar En algo Para que la investigación De la De De Para que puedan llegar a A Al asesino de mi hijo No puedo hacer nada Y peor si estos Militares no prestan Ayuda Menos Menos todavía Vamos a poder Menos todavía Yo tengo una sola esperanza Y yo lo único que le pido a Dios Todos los días Es Que la señora Michelle Bachelet me escuche Que alguien me diga Cómo puedo llegar A A donde ella Porque ella Más que nadie Sabe el dolor que yo estoy teniendo en este momento Porque ella Perdió Si no me equivoco Creo que fue su papá En la dictadura del 73 Sí Perdió su padre Entonces nadie más que ella Va a saber este dolor Que yo tengo por dentro Este dolor Y Con sabor amargo Ha sido Bien Entonces bien Bien duro Todo este periodo Sin saber No tener ninguna novedad Al respecto Del caso de De su hijo Y Usted también No 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 sabe Que Que hacer tampoco Con una gran incertidumbre Así estoy No hay incertidumbre Bueno Aquí La El colectivo Valdosas por la memoria Al Cumplir un mes Le Realizó una Valdosa En memoria De Romario Velosa Y en el En el espejo agua De la serena Eh Eh Isabel Eh Tania Eh Podrían contarnos un poquito Respecto del Del trabajo que ustedes realizaron Eh No sé quién va a partir Isabel No Sí Valdosa por la memoria Es un colectivo De derechos humanos Eh Que tiene una correlación Y experiencias con Con Latinoamérica Con algunas partes de Latinoamérica Donde se hace Eh Esto mismo Que es Eh Intervenir las aceras de la ciudad Y poner ahí Eh Baldosas Mm Baldosas igual como Es la palabra Que están sobre el suelo Y que pretenden que las personas Al caminar sobre ellas Y al caminar en la calle Impacte Eh La leyenda Y puedan eh Recordar Eh Recordar es importante Eh Desde varios puntos de vista Eh Primero Eh El no olvidar El no olvidar Permite eh Sanarse Sanar A todo el 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 pueblo Digamos La ciudad también Es distinto Por supuesto Su dolor Es es propio Su dolor es su propio Eh Pero Pero todo el pueblo sufre también por estas circunstancias Y el el no olvidarlo Significa volver a a tener esperanza En lo que dice la canción justamente Sobre seguir adelante Y Y bueno eh En este caso También nosotros nos recordamos desde 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 Su vida Mm Y especialmente Romario Cuando Conversamos con los amigos El hermano El hermano nos empezó a ayudar desde el principio Entonces eh La baldosa está en el espejo de agua porque es ahí donde él rapeaba Sí Y siempre tenía un contenido social y por eso lo recordamos ahí digamos porque él sigue en su música de sus amigos Sí Sí De hecho De hecho cuando eh don Daniel Palomino dijo que le iba a hacer la escultura eh yo quería que le hagan con un micrófono así como que él estuviera rapeando o haciendo su freestyle pero pues él dijo que se iba a hacer otra cosa que también iba a estar iba a ser un Va a ser muy movedosa eh y un poco impactante a la vez Sí Así que me dejé llevar de él y él va a ser le dije no quiero ver hasta cuando esté listo Maravilloso eh bueno quisiera aportar también desde desde los observadores ciudadanos y destacar el 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 la lucha y la interesa que he tenido que ha tenido la señora Mary en todo este tiempo pidiendo justicia para su hijo eh y creo que todos los que hemos estado y en desde el dieciocho de octubre hacia adelante eh hemos estado en una misma lucha eh para poder justicia con las personas que han sido vulneradas sobre todo en sus derechos humanos y sobre todo asesinadas en este gobierno así que hacemos un llamado eh enfático a las autoridades sobre todo a las personas que llevan eh las causas eh de de estos asesinatos eh agilizar por favor eh el tema agilizar de los trámites para que se busque una reparadora justicia eh y sobre todo eh penas ejemplares porque somos un país democrático y también estamos eh eh estamos también Chile tiene eh un 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 pacto digamos a nivel internacional con los derechos humanos entonces hacemos un llamado hacia eh las autoridades eh y hacia las autoridades eh y hacia las autoridades también regionales que han sido un poco eh débil en el sentido de poder agilizar eh y buscar la verdad eh con estos casos y sobre todo con el caso de de Romario y y Kevin Gómez eh así que como observadores eh reitero hacemos un llamado enérgico eh enfático a las autoridades a las autoridades que están llevando a las autoridades que están llevando estos casos y eh agilizar el proceso sí y justicia no solo por Romario justicia por todos los caídos justicia por los justicia para por para todos para todos e incluso hasta para los que están presos justicia por eh César que que también tiene todavía una bala ahí dentro de su pierna y él casi no lo nombra justicia para para Rolando Rolando Robledo Rolando Robledo todavía está con con una sonda no sé cómo se dice esa cuestión pero él 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 también está muy mal y y para y para colmo de males justo a ellos han llegado el gobierno envió canastas de eh cajas de alimentos y casualmente a ninguno nos llegó esas cajas ni a 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 ni con ellos. Impresionante. Se olvidaron casualmente de nosotros. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Mañana ellos van a estar ahí acompañándome a la olla común. Mañana, ya. Mañana es la olla común a las 12, entre las 12, 12.30 del día. Por los nueve meses de la partida de comar. Sí. Señora Mary, ¿podría contarnos un poquito de su labor que ha estado realizando ahora último, que ha estado un apoyo solidario, siendo como cuenta olla común, cajas de alimento para la gente migrante especialmente? ¿Podría contarnos un poquito de esa labor que ha estado realizando usted? Yo vengo haciendo esto hace cinco años. solo que ahora con el tema de Romario como que salió más a la luz. Pero yo vengo haciendo esto hace cinco años. Luchando con los inmigrantes, nosotros tenemos, yo soy la presidenta de colectividades extranjeras y chilenas, región Coquimbo. también soy la presidenta de la colonia ecuatoriana, de mi colonia. Y yo he estado haciendo todo esto, me la he buscado de una forma u otra. Tengo unas amigas que son buenas amigas, que gracias a Dios tienen buena situación económica y me colaboran. Yo empecé yendo a las tomas, ¿cómo se llama las tomas allá? Se dice detrás del cementerio. ¿Cómo se llamaba? Hay varios campamentos. En los campamentos. Sí. Entonces yo fui primero de mi cosecha llevé treinta colaciones. Pero no me imaginé lo mal, lo paupérrimo que estaba eso allá arriba. Y de pronto yo estoy como que filmando un poquito y fui al puente Zorrilla. Primero, allá llevé las treinta colaciones. Después me fui a otro lugar desierto florido, algo así se llama. Un campamento desierto florido, sí. Sí. Y era como un campamento de alguita. Porque de hecho ahí decía... Tienen varios letreros que dicen comunidad de alguita. Sí. y yo estaba como que filmando y es impresionante cómo ellos están tranquilos, se ponen felices cuando ven a uno que le lleva su comida o otras personas que le llevan ropa y así sucesivamente. Pero estoy filmando un poquito y de pronto veo y digo Dios mío, cómo nosotros nos quejamos con tal facilidad por todo y ellos no se están quejando de nada. Se tienen que comprar hasta el agua. Les dije cómo le hacen con el agua. Pagamos ochenta mil pesos me dice para que nos traigan el agua. Tienen un caballero ahí que es como que ayuda como que él es el que les ayuda ahí en los campamentos. Siempre lo están esperando a él y fue impresionante. Yo no aguanté. Yo dije no vengo más porque se me salieron las lágrimas. Yo dije no vengo más. Es demasiado fuerte. Es demasiado fuerte. Insisto, nos quejamos por todo siendo que lo tenemos todo. Ellos no tienen nada y no se quejan. Se ríen y entre comillas son felices. Y después yo dije no, no voy a ir más. Pero mi hijo parece que también como que le gusta este tema de la solidaridad. No, mamá, tenemos que volver a ir. Le llamé a mis amigas y ya. Me dijeron ya, Nelita, prepárate la comida. Después ya llevé cincuenta, setenta y ahora estoy llevando cien colaciones para allá, para los campamentos. Ahora estoy llevando el sábado, fuimos con mi hijo a llevarle comida a las personas de situación de calle. Anduvimos todo el centro, la plaza Buenos Aires, anduvimos por la feria de abasto, todo, todo, repartimos cincuenta almuerzos con William Veloz, que más lo conocen por el tower. Y las cajas de alimentos tampoco no es primera vez, ya son algunas veces, pero esta vez me conseguí más, tuve esa suerte de conseguirme más cajas para mi gente, para los inmigrantes, porque de verdad los chilenos estaban pasando mal en este momento, pero les juro por Dios que los emigrantes están tres veces peor, especialmente la comunidad haitiana, usted hubiese visto la comunidad haitiana que me llegaron ese día a recibir las cajas, eran 18 mujeres y casualmente las 18 estaban embarazadas y las 18 ahí sin tener trabajo con marido cesantes con guaguas y más encima embarazadas embarazadas más encima embarazadas entonces escucha que es doloroso es doloroso para mí también fue muy doloroso ver que llegaban chilenos y me decían yo también quiero una caja que tengo que hacer escucha les digo yo no no es no es para los chilenos en este momento estas cajas vienen con nombres se las pidió a nombre de las colectividades extranjeras entonces es para ellos pero para la próxima veré cómo me consigo también para para los chilenos una gran labor que ha ido realizando usted señora marico felicito tremendo trabajo que ha realizado sí como les digo ya llevo cinco años en esto yo primerito comencé de colaboradora en el hogar de ancianos nuestra señora de Andacoyo allá en las compañías en la compañía el islón creo que se llama allá allá comencé cuando estaba antes la hermana Marta la la sor Marta que era la directora después ella se fue le dieron el pase a Argentina que era una colombiana y ahora que ahora llegó una ecuatoriana y es la sor Isabel y continuó mi mismo labor con ellos me da mucha pena ahora yo no puedo ir a colaborar porque la directora me dijo Mary no pueden entrar y no pueden salir porque si alguien llega me contagia a uno de los abuelitos esto aquí se me forma la la media toletoria entonces por eso no puede venir nadie ajá después comencé con me metí a otro grupo a rescatar los humedales humedales el culebrón no sé si lo hayan escuchado también allá ajá con don jorge y después tengo un grupo que soy coordinadora del grupo de salud comunitaria llevamos los médicos especialistas a los lugares donde no tienen acceso a un médico especialista y todo lo que hago sin yo ser médico pero igual ando ahí buscando cantando vengan ayuden colaboren moviendo las redes que usted tiene a su alrededor haciendo articulando la solidaridad eso eso lo llevo ahí siempre y lo otro que también a mí me gusta la gastronomía pero no es o sea soy buena para cocinar pero no me veo así en un restaurante yo llevándolo a cabo como que no pero también me he ganado tres premios aquí en la región los tres primeros lugares ahí voy a leer unas preguntas y unos saludos también que han ido llegando a través del Facebook Live preguntan ¿cuál es la evaluación que hacen los participantes sobre la revuelta popular? después voy leyendo las preguntas no sé quién quiere participar Isabel Patricio Tania señora Mary a mí me gustaría como plantear que yo bueno además valoro mucho lo que estaba argumentando la señora Mary contándonos sobre su experiencia de solidaridad porque siento que tiene un poco que ver también con lo que nosotros esperamos a través de esta baldosa de reconocer a la gente que efectivamente luchó por cambiar una sociedad que es tremendamente injusta y que y que para nosotros Romario es un es un referente y también lo planteamos a Marciela baldosa porque él tenía una postura en relación a lo que estaba pasando en esta sociedad y creemos que a través de sus canciones a través de sus amigos a través de su vida y obviamente que también a través con lo doloroso que significa también de su muerte porque él estaba en una marcha estaba luchando por por lo que todos en algún minuto esperamos que cambie en este país él además es padre de una hija chilena entonces también obviamente que él esperaba lo mejor para su familia y para sus compatriotas y también para los chilenos entonces desde ahí nosotros hacemos una reflexión en relación a que baldosa por la memoria como decía Isabel si bien tiene como objetivo recordar también tiene como objetivo protestar en relación a que estas situaciones han ocurrido no solamente hoy sino que hace 40 años atrás también ocurrieron y pasó lo mismo o sea se está repitiendo un poco la historia en lo que nos comentaba en relación a que hay negación de la información todos tenemos claro que cuando ocurrió el asesinato de Kevin y Romario estábamos en un toque de queda que después fue declarado ilegal y que eso tampoco tuvo ninguna sanción entonces desde ahí nuestro análisis en relación a la revuelta es que claro nunca esperamos que pasara esto sabemos lo doloroso que significa para la familia y sabemos que obviamente que es un acto de reparación tal vez es pequeñito desde lo que nosotros podemos entregar pero esperamos que nunca se olvide que esto sucedió y que se recuerde que la gente que estuvo en la revuelta efectivamente quería un cambio porque estamos viviendo una sociedad que es tremendamente injusta que es tremendamente desigual y que no corresponde no es ético no es moral que existe gente que no tiene ni siquiera que comer hoy día y que hay gente políticos que ganan 8 o 10 millones de pesos entonces desde ahí creemos que por lo menos para nosotros es parte también de un proceso como de no solo de reparación sino también de revolución por decirlo de alguna manera es nuestra manera de protestar y manifestarnos frente a lo que creemos que no corresponde en este país mi hijo no murió en toque de queda perdónenme ah sí un poco antes claro un poquito antes sí mi hijo murió a las 6 con 37 minutos mi hijo no estaba en el toque de queda por eso me duele más ¿a qué hora? sí en el toque de queda ¿a qué hora? a las 6 eran las 6 con 37 minutos mi hijo no estaba en el toque de queda yo no sé por qué esa señora intendenta y el general Morales salieron diciendo eso que mi hijo primero dijeron que mi hijo había muerto que lo habían matado los militares porque estaban saqueando el mall mi hijo nunca estuvo saqueando el mall lo cual me pusieron a mí como más en duda yo dije pero si mi hijo hubiese estado saqueando el mall por último no era el fondo ni la forma para que le quitaran la vida a mi hijo exactamente sí no era ni el fondo ni la forma porque si estaba si realmente estaba robando lo que debieron haber hecho es seguir el conducto regular de la ley esposarlo llevarlo preso qué sé yo yo irlo ahorita lo estuviera visitando allá en en la cárcel porque para la madre siempre va a ser madre hoy mañana y siempre si mi hijo hubiera estado robando y estuviera vivo yo lo estuviera visitando ahorita pero lo estuviera viendo entonces mi hijo no murió en toque de queda no murió al toque de queda incluso incluso nosotros que somos parte de los más activos claro no a veces confundimos la información porque eso es lo que nos hacen creer y yo creo que estas instancias de compartir nos hacen efectivamente tener los datos verídicos ahora señora Mary también yo le quería comentar que lo que usted cuenta al principio respecto a sus cinco años de coordinadora y toda su labor social es también la semilla social que Romario tenía por lo cual él se vuelve un héroe para nosotros para las nuevas generaciones nosotros nos sentimos orgullosos de poder haberles hecho un homenaje pero pero también sentimos que las las nuevas generaciones por ejemplo mi hija que tiene once años podría entender en el futuro que esa música que hacía él que parece tan yo a veces podría no entenderla ¿no es cierto? tiene un profundo contenido social y hay muchas formas de hacer lo que usted hace hace cinco años entonces quizás una forma de poder mirar esta tragedia es entender que todos somos parte de lo mismo los que estamos vivos que los tratamos de hacer de la mejor manera que no es fácil porque también también nosotros tenemos que trabajar que también estamos envueltos en el mismo sistema y nosotros decimos también nuestros muertos ahora en esta ocasión estamos hablando en específico de qué ha pasado con la justicia nada nada bien poco en realidad ha pasado con la justicia en ese sentido bueno también complementar que estábamos en un derecho estamos en un estado de derecho en la cual nos permite manifestarnos ya sea espontáneo como como concertado entonces y así como dice la señora Mary no estaba en toque de quedado entonces yo creo que en ese sentido las personas que dieron muerte a Romario están se están ocultando como siempre lo han hecho como siempre lo han hecho desde hace más de 40 años que las leyes también las leyes que están hechas para la policía y militares están hechas para ocultarlos también entonces lamentablemente ahí existen todavía los pactos de silencio que existían hace el en dictadura y que sin duda siguen existiendo hasta ahora espero que sus conciencias de las personas que han hecho y han también mutilado a mucha gente aquí en Chile hay más de 460 personas con daño ocular grave también esperemos que eso se haga justicia lo más pronto posible y que los responsables paguen lo que tengan que pagar con con justas y ejemplificadoras penas también de los de los sumarios que se han hecho en Carabineros puedo hablar de eso han sido 565 aproximadamente sumarios de los cuales 15 han sido sancionados o sea vemos una mínima y muy pequeña parte de las de las personas que han dañado digamos han sido sancionadas entonces también esta policía y militares digamos sobre todo la policía en Chile está tremendamente militarizada y ahora con los nuevos protocolos también que han hecho ha hecho Carabineros nos viene a ratificar que también siguen queriendo dañar a la gente porque porque se sigue permitiendo usar estos escopetas nuevamente con 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 balines para el daño de la población siendo que Carabineros y ejércitos están para protegernos y no para volcar las armas en contra de su propio pueblo entonces creo que esos protocolos no debemos aceptarlos en realidad como sociedad civil y tampoco podemos aceptar aún más que se sigan avalando estas formas de de poder dañar a la gente para no poder manifestarse yo creo que en ese sentido estamos tremendamente rezados como como sociedad como gobierno en el tema de los derechos humanos siendo que Chile y vuelvo a reiterar es y está dentro de una comisión internacional de derechos humanos que nos avala digamos tanto en Chile como internacionalmente pero también se hace caso omiso en estos temas así que esperemos que todo esto y una vez que también la constitución se pueda modificar para también poder modificar el tema de los derechos humanos y que se pueda agilizar sobre todo en estos temas Sí Patricio el respecto también lo que tocaba recién un trato la señora Mary respecto a cómo se maneja la información cómo los medios de comunicación manipulan la información y un ejemplo el diario El Día había tirado la información de que Romario había estado en el saqueo del mall donde fue totalmente desmentido por la gente que estaba ahí y también se dio ahí había mucha gente que grabó el momento cuando la gente fue a auxiliarlo y también hay una parte importante de los medios alternativos y también los observadores de derechos humanos la labor que cumplen en este contexto de manifestaciones que si no fuera por digamos igual ahora hay más acceso a tener la tecnología ahí en el alcance para poder hacer el registro de la situación pero ahí el diario El Día como siempre manipulando toda la información y protegiendo a los militares que asesinaron a Romario e hirieron a Rolando ahí Patricio usted ahí los observadores también han estado ahí constantemente pendientes de las manifestaciones que realizan que realiza la gente la población ahí viendo todo eso el actor que han tenido tanto carabineros y militares con las personas donde aún no han vivido todo tipo de de tensiones tanto de menor edad etcétera no sé podrías contar un poquito al respecto de esas situaciones Sí por supuesto mira desde el 18 de octubre que empezó todo este todo este tema con las legítimas demandas digamos de la de la gente que ahora con la pandemia vino a ratificar todas las carencias que tenemos como país hemos visto como observadores bastante cosas graves hemos visto muchas cosas también con respecto a a a a las vulneraciones sobre todo de derechos humanos contra las personas bueno nosotros en un comienzo empezamos a a reunir ¿no? por el tema de que veíamos la represión policial bastante fuerte nos llamaba mucho la atención nosotros que teníamos un poco más más años digamos que vivimos la dictadura veíamos que la represión era más o menos similar a lo que pasaba antes entonces desde ahí nos fuimos agrupando y fuimos formando lo que tiene que ver ahora con los observadores de derechos humanos entonces desde ahí hasta la fecha hemos recabado más de 150 casos de vulneraciones de todo ámbito que también hemos con todo esto nos hemos también llevado a cabo mucho mucho juicio en este en este en este momento llevamos un un juicio con con carabineros que bastante bastante fuerte digamos que que es el caso de un de un gendarme que fue brutalmente agredido por carabineros en una vez que se lo llevaron en el cargo policial y posteriormente en el calabozo entonces hemos visto una variedad de casos independientemente de los años hemos visto niños golpeados por por agentes del estado de 13 años hemos visto niños también que han sido torturados por agentes del agentes del estado señoras de edad que también han tenido vulneraciones a sus derechos mujeres hemos visto un sinfín de casos muchas muchas veces se ven documentales de lo que pasó en dictadura y lamentablemente nosotros nosotros como observadores hemos visto en carne propia hemos visto con nuestros propios ojos no como un documental sino que en vivo lo que está pasando en vivo la represión en vivo los golpes entonces ha sido duro para la gente ha sido duro para nosotros también como observadores ver esto y también hacer énfasis también que nosotros como observadores también hemos sido brutalmente reprimidos todos los observadores que somos 13 a nivel regional hemos tenido algún 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 golpe por parte de carabineros haciendo nuestra labor siendo que en Chile y a nivel internacional los observadores ciudadanos y los observadores de la sociedad civil con respecto a los derechos humanos están abalados entonces una vez que 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 bueno también hemos tenido muchas reuniones con en un comienzo con con carabineros para darnos a conocer nuestra labor y nuestro 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 compromiso con la sociedad de poder proteger y tratar de salvaguardar digamos los derechos humanos de cada de cada una de las personas así que y lo vamos a seguir haciendo lo vamos a seguir haciendo con con mayor fuerza con mayor ímpetu y vamos a seguir apoyando a la gente que está manifestándose de una u otra índole con sus justas demandas y sus justos derechos voy a leer algunos saludos y algunas que están saliendo a través de la del Facebook Live dice Vinca Basaure manda saludos y dice Mary admiración profunda por la fortaleza y interés y la gran labor que está realizando aguanta a la población migrante y a las mujeres que luchan María Graciela Estudillo dice admiración del total un gran abrazo dice el Constantino Guerrero gran amigo nuestro dice un saludo fraternal para la familia Romaro de Romario juicio y castigo a los altos mandos de la de la comandancia de Coquimbo por la muerte del joven combatiente en la revuelta eso también Constantino le dice respecto a la intendencia también de intendenta dice el intendente de la región de Coquimbo es culpable política de la muerte de los jóvenes asesinados de la Serena y Coquimbo sí pues ya siempre salía justificando el actuar de los militares y de las fuerzas especiales de carabineros así es y se me se me olvidó también mencionarla se me olvidó también mencionar a la intendenta Lucía Pinto que ella también es tremendamente responsable de lo que pasó y de las muertes digamos que que tuvieron lugar digamos aquí en Serena y en Coquimbo así que también que tome también carta en el asunto que se ponga la mano en el corazón con las familias que han sufrido todo esto y que tenga un poquito más de empatía con la gente que que tiene que tiene que tiene familiares asesinados en el gobierno que ella pertenece así que bueno y también le digo ahí al comandante del ejército que una vez que pasó esto que pasó el tema de Romario salió hablando que iba a aquilizar el tema y que iba a buscar a los responsables dentro de dos o tres o cuatro días dio un plazo que ese plazo aún no se cumple y le digo también aquí ojalá podamos tener alguna reunión y se la pueda decir dándole a los ojos que un soldado cumple su palabra y espero que él la cumpla como lo dijo si es un soldado de Tom y Lomo así que también las palabras se las lleva el viento y las acciones son las que quedan así que espero que con las acciones se pueda y pueda decir quién fue porque ellos saben quiénes fue y también los videos está y se ve que hay un pelotón de carabineros y son fácilmente identificables quiénes pueden ser eran 50 militares para para unos 40 manifestantes era impresionante no hay proporcionalidad impresionante yo vi un video que alguien pasó y lo tomó estaba grabando y por esas cosas de la vida sale mi hijo en ese video y pasa mi hijo con las manos en los bolsillos ahí pasó y y después como que lo vuelve a captar ahí en ese mismo video ahí ya se ve que mi hijo ya se puso la manito aquí cuando aquel infame le quitó la vida y ese hombre que está diciendo usted el general Morales el general Morales no el 100% él dijo que en 3-4 días se iba a descubrir qué había pasado yo fui al regimiento el día 3 de diciembre martes 12 del día a tratar de hablar con el señor con el señor Morales al cual me dijeron que él solamente había venido por ese momento y que ya se había regresado a Santiago entonces pedí hablar con quien sigue dije yo después del general Morales quien está a cargo el coronel Herrera le dije ustedes me quitaron un hijo quien se va a hacer cargo del tema mirándome a los ojos que nunca me voy a olvidar esa mirada tan cínica tan canalla me dijo que ellos no fueron nosotros no fuimos señora y ahora tienen el tema ahí tapadito nomás viendo que todo el mundo los vio todos los que estaban ahí los vieron ya todo Chile sabe el tema cómo cómo tener esa capacidad de mirar a los ojos y decir no fuimos cuando los videos dicen todo lo contrario no sé qué están esperando para hacer justicia sí está todo sí casi está todo claro hay muchos videos hay muchos testigos están las cámaras que avalan todo mi hijo no saqueó nunca el mol estuvo antes del toque de queda mi hijo le quitaron la vida realmente la hora específica no la sé pero sé la hora que llegó al hospital y alguien tomó una foto y era las seis con treinta y siete minutos no era toque de queda faltaba todavía una hora para el toque de queda hora y media porque el toque de queda supone que era a las ocho y él lo mató a mi hijo lo hizo con dolo con dolo él quería matarlo yo insisto mi hijo era el único negro que estaba en la fila para su asesino fue un blanco fácil porque no tiraron a matar a nadie más al otro le hicieron el daño en la guatita al otro le hicieron el daño en la pierna pero están vivos sus seres queridos lo pueden ver no pueden tocar lo pueden palpar le pueden dar amor pueden cuidarlos decirle hijo te amo y me vienen a quitar un hijo así por así solo porque salió a luchar por sus derechos ni siquiera yo creo que de él sino más de su hija chilena porque su polola de él también es chilena a raíz de esto quedamos mal Francesca que es la la madre de mi nieta y yo ahí estamos las dos con tratamientos y usted cree que hemos recibido un llamado del gobierno cero no hay llamada del gobierno yo no quiero que me den plata yo en todos los medios he dicho yo no quiero plata pero pucha ya se mandaron el condoro por último diga pucha qué pena señora lo sentimos mucho o no a mí sino por su hija porque tiene una niña de cinco años que no tiene idea y pregunta la semana pasada mi nieta vino mi nieta vino el día hace como dos días mi nieta creo que recordó de más a su papá ella como mi hijo se había venido a estudiar acá la universidad ellos vivían en Antofagasta entonces se vinieron ahora se vino la Francesca a raíz de la muerte de mi hijo con mi nieta yo creo que mi nieta estaba acordando a su papá y me dice abuela quiero que hagamos una pijamada pero como la que hacíamos con mi papá y cree que yo tengo no sé no sé es una niña por Dios en ese momento claro yo hago todo lo que ella me dice ¿qué hacías con tu papá? mi papá me hacía esto mi papá me hacía lo otro mi papá me hacía pero abuela tienes que traer un colchón acá al living y vemos películas y después me cuentas cuentos porque se supone que esas eran las pijamadas que hacían con el papá entonces yo digo mi nieta recordó además a su padre y ahora también me descubro acabo de descubrirme que también tengo que hacer el papel de mi hijo también ahora soy Romario pero al gobierno no le importa como los hijos de ellos están bien a mi nieta no les interesa a ellos ay disculpen no hay problema mira Mary yo creo que bueno yo creo que es admirable lo que usted está viviendo y como aún usted podría estar perfectamente todo el día llorando en la cama digamos y se levanta se preocupa por su nieta y está también haciendo todo lo que hay que hacer por la justicia yo este es un gobierno de derecha y es el mismo gobierno que dio la orden de guerra si usted se recuerda entonces seguramente la justicia no va a venir desde estos tribunales desde esta de los tribunales que tienen esta vertiente de este gobierno y y ahí en primer lugar la solidaridad todos vamos a estar con usted pidiendo justicia y exigiendo justicia hasta que esto pase y es así como en esta en esta baldosa que vamos a poner por los compañeros que hace 40 años fueron asesinados y hechos desaparecer y seguimos exigiendo justicia también lo vamos a hacer por su hijo y y así como también por ejemplo si usted conoce el movimiento de las mamás en Argentina que también durante años lo han hecho y y esa parte de su vida ha sido un un rol digamos que que mantiene a sus hijos vivos sin pensar que esto va a ser corto y y por eso estamos todos nosotros acá para por eso está esta baldosa por eso están los homenajes para que no se olvide y para que juntas estemos pidiendo justicia por mucho tiempo por mucho tiempo porque seguramente este gobierno no no lo va a hacer tan rápido y y si usted y por lo menos en la historia y la justicia chilena es como las las madres de Plaza de Mayo que insistían que iban todos los días todos los días todos los días y no siempre sufriendo porque usted sufre como sufre solo su dolor ahora ¿no es cierto? y seguramente se va a mantener toda la vida pero en algún momento eso se va a transformar en nuevas energías su nieta va a crecer y eso la continuidad el mantener no no dejar la esperanza detrás y exigir y exigir y exigir es lo que la la poca justicia que hemos tenido ha sido por las madres por las madres bueno por supuesto también por grandes defensores eh derechos humanos medios alternativos tantas formas de lucha que justamente fueron las que generaron la revuelta eh y que se yo no voy a yo no yo no voy a descansar no voy a morir en paz sin antes haber visto justicia para Romario y no solo justicia para Romario también justicia por todos los caídos si bien es cierto yo después me enteré que mi hijo fue el primer caído a producto del estallido social el primer el primer caído hasta por eso debieron eh haber tomado más cartas en el asunto agilizar los trámites eh pero no no entonces ahora me ha dado por pensar que como no veo movimiento ni por aquí ni por acá cabe decir que yo tengo una buena abogada es Adriana Rojas pero no veo movimiento ni por aquí ni por acá entonces no sé ya qué pensar digo será que porque mi hijo es negro ya no me lo quieren tomar en cuenta yo agradezco al pueblo chileno ustedes no tienen idea cómo le agradezco porque por Dios que las muestras de amor y de cariño hacia mi hijo han sido enormes enormes yo creo que no tengo ni palabras para para agradecer lo lo tanta fuerza que me ha dado el pueblo chileno pero no puedo decir lo mismo de parte del estado chileno el gobierno yo no puedo decir lo mismo porque para mí es un gobierno nefasto es lo único que puedo decir sí complementando lo que dice la señora Mary quiero decirle también que no está sola no está sola habemos mucho que las apoyamos tiene una excelente abogada que Adriana ha estado siempre desde el primer día ahí con usted y bastante loable digamos lo que lo que se hace y repetirle porque no está sola nos tiene a nosotros y nosotros podemos seguir ayudando o si cuente con todo nuestro apoyo cuente con toda nuestra 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 labor también he visto que tiene apoyo incondicional de mucha gente así que en ese sentido está con mucha gente está bien apoyada está y como le digo una vez más no está sola nos tiene todo un pueblo de Chile tratando de que se haga justicia con Romario porque esto créame que nosotros como observadores en su caso y en cualquier otro caso de una nación de derechos vamos a estar ahí y vamos a llegar hasta el final así que eso le puedo decir que no está sola y que tiene un país también que que está atrás suyo y así como usted también ha hecho cosas por nuestra gente y por nuestro país es hora también que nosotros también le podamos devolver la mano en lo que podamos muchas gracias muchas gracias voy a continuar disculpa Tania después que termine de dar los saludos y la fortuna y continúa por favor Nolmi dice saludos amiga Mary nuestro amigo Rodrigo Mundaka dice justicia para Romario Veloz y a todos y a todas los caídos y presos de la revuelta popular nuevamente Constantino dice el comandante del regimiento Coquimbo es culpable por jerarquía de mando el responsable del disparo entreparece el soldado y el comandante son culpables y deben pagar con cárcel juicio castigo a los responsables María Graciela Estudillo dice me gustaría llevarle unos cuentos para ayudar a la señora Mary en la misión de amor con su nieta ¿cómo lo hago? La agrupación de Derecho Humano Cuarta Región un abrazo y cariño a la madre de Romario Veloz fuerza y solidaridad para su familia el pueblo de la Serena y Coquimbo están con usted Rada Cochina dice fuerza a la madre de Romario no dejaremos de luchar y pedir justicia Valeria Maturana Fuentes dice no podemos permitir una vez más la impunidad en nuestro país ante las graves violaciones de los derechos humanos que se cometieron durante la revuelta la pregunta dice hagamos una gran campaña para exigir justicia por Romario Veloz empujemos esta necesidad esta necesaria causa en memoria de ese joven luchador y de la alta dignidad de su madre justicia para Romario fuerza y solidaridad para su madre y familia Quena Aracena Gómez dice el color de su piel no importa es parte es parte de nosotros nuestro hermano y estamos y estamos con usted son parte de los saludos que han listado llegando a través de Facebook Live Tania ahora puedes seguir sí en realidad lo que le quería plantear es que a lo que hacíamos alusión al toque de queda es que nosotros sabíamos que efectivamente Romario no falleció en toque de queda sino que fue Kevin pero hacía alusión precisamente porque creemos que durante todos los procesos del estallido social hubieron muchas ilegalidades que quedaron impunes desde cosas tan mínimas como por ejemplo que los controles de detención como se hicieron los controles de detención a donde llevaron a las mujeres cuando estaban en la revuelta incluso esta salida de los militares en un estado de excepción que tampoco era justificado que después de un tiempo sale que este toque de queda era ilegal y que en ningún caso tenía la autoridad para poder plantearlo es a lo que nos hacemos referencia y en ese caso como decía Isabel bueno y también Patricio creemos que bajo este gobierno de derecha probablemente va a ser muy difícil que nosotros logremos encontrar la justicia que nosotros creemos que merece y que es digna de usted y de su familia pero desde ahí también somos y comparto lo que decían en los comentarios no hay que decaer y yo creo que hay que continuar en esta lucha y cada vez que nosotros esperamos que todos lo hagan también recordar estar transparentando cierta información a veces a nosotros nos ha pasado que por ejemplo en medios locales se habla de los casos de Kevin y de Romario pero no ponen nombre no citan como fue dicen el funcionario el funcionario de gobierno o el militar de gobierno y se olvidan de los nombres o cuando llaman cuando llaman a los carabineros que efectivamente están siendo procesados por violación a los derechos humanos tampoco ponen sus nombres entonces creo que eso también es importante como establecer que nosotros como pueblo seamos capaces también de transparentar quiénes fueron las personas cuáles son sus nombres cuáles son sus responsables quienes son los responsables y desde ahí también bueno hacer el comentario señora Mary que como sabemos que en esta lucha no hay que decantar nosotros vamos a estar ahí también dentro de nuestras posibilidades apoyando lo hemos hecho a través de las redes sociales la mía que tenemos que denunciar hemos denunciado dentro de lo que podemos y dentro de nuestros medios pero por supuesto que esperamos que las víctimas de la revuelta cuenten también con nosotros y esperamos con todos con todos los que en algún minuto nos manifestamos que nos mantengamos en esta lucha también aquí otro mensaje que quedaron dice Negri Abri Seño dice aguante justicia por Romario nosotros nosotras buscaremos la justicia grande los cascos rojos siempre dando el aguante frente a los bastardos del estado Anita Cepeda dice no más impunidad gracias por este espacio Miral Jo dice todos somos uno y corazones morados y puños en alto aguante bueno ya hemos estado estado un buen rato ahí conversando he estado muy interesante la conversación no sé unas palabras al cierre señora Mary agradecimiento algún descargo no sé ahí usted lo que quiera decir nomás el espacio está abierto para todo lo que quiera decir primero que todo muy agradecida inmensamente por todos los saludos que mandaron que todos estuvieron bonitos pero rescato que dijo hagamos una campaña para que seamos justicia por Romario ese como que me gustó como que más que los otros una una pequeñita como se dice esto a los le voy a hacer un llamado a los dueños de lo ajeno que cuando si van a ir a protestar que protesten pero que no hagan daño porque ellos van y si y se meten no sé pues al supermercado lo saquean lo queman ellos llegan y los dueños del supermercado cobran el seguro y se acabó pero el el barrio donde están se queda sin supermercados entonces el llamado a los dueños de lo ajeno que por favor piensen bien a quién le van a robar y cómo van a robar que no lo hagan eh justicia para Romario justicia para todos los caídos eh fue muy doloroso para mí enterarme que mi hijo fue el primer caído en el estallido social y me tuve que enterar siempre de esas cosas fuertes me tengo que enterar allá donde cayó Romario porque cuando a mí me dijeron que mi hijo había caído eh eh frente al mall producto del saque de los saqueos yo como madre me llegó a la mente para mí frente al mall están los estacionamientos entonces mi hijo lo mataron en los estacionamientos y después cuando veo los videos nunca fue ahí yo no sé por qué dicen frente en el mall si está como 200 metros mi hijo está frente al terminal de buses detrás de la señora Gabriela Gabriela Mistral entonces no sé por qué dicen siempre en el mall no fue en el mall fue acá en en el terminal terrestre eso quería decir y lo otro que se me escapó decirles que fueron tan vacas conmigo tan malos perdónenme que utilice esos términos así pero que me da tanta rabia al pensar que cuando mi hijo cayó sí cuando mi hijo cayó ay que no quiero llorar tómese su tiempo tómese su tiempo si tiene que llorar le damos un tiempito y también de esa parte creo que me da más impotencia el que no me no me llamó ni carabinero ni la PDI ni el hospital para decirme que mi hijo estaba muerto yo tuve que enterarme a través de la de la voz de don Roberto dueña que algún día lo voy a ver y le voy a decir que me mira a los ojos a ver si es capaz dijo mataron un extranjero en el mall acaban de matar un extranjero en el mall por estar robando por estar saqueando ni siquiera corroboró la información yo no sé quien dijo dijo eso le llegó a sus oídos y en su afán de tener audiencia votó la noticia y punto entonces como no me llamaron Dios mío si a mi hijo lo tenían en el hospital yo después voy cuando ya fui al hospital a buscar a mi hijo les prometo yo no vi a mi hijo en todo en toda la noche yo no vi a mi criatura yo agradezco que me haya puesto Dios en el camino a Adriana Rojas la abogada y no me voy a cansar de decirlo porque cuando mi hijo estuvo en el hospital y yo llegué a preguntar por él lo único que se me dijo fue que había un niño que estaba indocumentado mire usted la 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 contradicción estaba indocumentado pero sin embargo sabían que era un extranjero que tenía 26 años y que se llamaba Romario Veloz y estaba indocumentado por Dios y después yo voy con mi otro hijo por favor denme los documentos de mi hijo porque mi hijo salió con su mochila que se iba a ir donde una niña donde una amiga llevaba otra muda de ropa la cual también se perdió y no fueron capaces de llamar a una madre desesperada y mi hijo estaba caído no puedo creerlo yo tuve que enterarme a través del Roberto Dueñas como les digo y después me enteré a través de de las colectividades que me mandaban los whatsapp dicen nadie sabía que Romario era mi hijo nadie sabía porque yo nunca me fui a sus tocatas con él porque no me gustaban esas tocatas porque cuando hacían el freestyle se nombraban a la mamá al papá al abuelito y yo me sentía mal yo por eso fui una vez y nunca más fui entonces no sabían como que Romario era mi hijo cuando yo llamo le digo a la persona que mandó el audio de Roberto Dueñas le digo oye a mí ya me habían sacado el corazón de antemano ya me lo habían sacado y yo sentía Dios que me quieres decir le dije y llamo a un amigo y le digo oye ese audio que mandaste quien es el muerto quien es el extranjero ecuatoriano y me dice ah no sé me dijo pero ahorita te averiguo y después me llama otro 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 de otro grupo y me dice ay me dijo yo le dije es que mi hijo mi hijo salió a la marcha me dijo que iba a estar una hora y yo ya estoy mal y ya me entró el llanto ya no podía hacer más nada bajo y le digo a mi otro hijo le digo Tower nos quitaron a tu hermano y me dice ay mamá cómo se pasa esos rollos así tan feos le digo sí Tower ya me sacaron el corazón me dice no mamá le digo métete a las redes sociales y era verdad nunca me equivoqué era verdad lo que yo decía no tuve que reconocer a mi hijo con solo verle las zapatillas ya sabía que era él cuando pasaron el video me llama esta persona y me dice no es negra me dice estás loca no te pases rollo el niño que murió nada que ver contigo pero cómo se llama se llama Romario Veloz y ya no me acuerdo qué nos pasó ahí ya no me acuerdo ese rato no sé pasar un minuto segundo pero no tengo idea qué pasó con mi vida después me acuerdo que vino mi amiga y me llevó al hospital y en el hospital no me quedé los documentos como insisto si no es por Adriana le juro que no me habían dado ni siquiera los documentos de mi hijo porque nadie los tenía el carabinero me mandaba a la PDI la PDI me mandaba carabinero carabinero me mandaba al hospital del hospital y así me tenían como pelotas de entonces si no por Adriana si no hubiese tenido pero sí pero sí la PDI tuvo paciencia para tener custodiado a mi hijo y yo en mi ignorancia pensaba que le estaban haciendo la autopsia ahí mismo dije no me dejen ver a mi hijo le están haciendo la autopsia y después me dice señora al niño mañana lo vamos a llevar a San Juan creo que se llama eso era para el servicio médico legal para hacerle la autopsia pero cómo y no se le hicieron anoche si toda la noche yo no vi a mi hijo que no dígame usted yo no sé ni cómo tengo a Gaya para hablar todo esto cómo tengo los cojones tan grandes a veces digo que Romario mismo me da la fuerza para que yo tenga la valentía de estar contando todo esto esto es desgarrador esto es ay esto no tiene ni nombre esto no tiene ni siquiera perdón de Dios acepto que Dios se haya llevado a mi hijo pero no acepto que no me haya llamado nadie porque no era un animal el que murió él era padre era pololo era mi hijo era el hijo de Erick Villalobos y truncaron sus sueños él vino a esta ciudad para estudiar su ingeniería civil le cortaron todo todos sus sueños su sueño de él de que quería ser minero quería ser minero le cortaron todo todo y con él se llevaron también parte de de del futuro de mi nieta y lo siento no puedo hablar más bueno empezamos con la señora Mary un abrazo a la distancia señora Mary mucha fuerza sabemos que ha tenido un aplomo impresionante digno de admiración en realidad y bueno yo creo que también represento a varios que estamos con usted y un abrazo de consuelo yo sé que en estos momentos es tremendamente difícil pero vamos a a caminar y vamos a hacer justicia entre todos nosotros y un país entero hacer justicia por Romario y por todos los los caídos digamos en esta revuelta tan justa digamos que que ha que ha pedido a la gente y que lamentablemente en este gobierno nuevamente se han vulnerado y han indignado a gente inocente así que le mando un abrazo enorme y cualquier cosa que necesite nosotros estamos en su entera disposición y además decirle que que se puede vivir con con dolor que es posible que esos cojones que usted tiene son parte de lo que de su nueva vida y de lo que como usted dice de que el recuerdo de su hijo le da y el dolor siempre va a ser suyo y y de todas nosotras nosotras también lloramos la muerte de Romario nosotras digamos ahí en la baldosa también también lloramos y seguíamos llorando cada vez que nos volvían a dar alguna noticia de de otros moles y de otros centros y de otros entonces trate de pensar en que en nosotros trate de pensar en en todos los que están alrededor en su comunidad ecuatoriana no piensen los malos nosotros somos los buenos y estamos con usted y el dolor es parte de su vida pero usted va a seguir viviendo y nosotros vamos a estar con usted la justicia puede que se demore pero va a llegar y y puede incluso que llegue a partir de alguna de alguna culpa de eso de eso así ha pasado algunas veces en algún momento a ellos les llega la culpa y deciden hablar porque ya han pasado nueve meses en qué momento le va a llegar la culpa al desgraciado no 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 sí pues es un desgraciado a veces es que los desgraciados no tienen corazón pero por eso le digo estamos el dolor es suyo el dolor es nuestro pero usted como usted dice tiene un pedazo de corazón ahí pero está el resto de su vida y y acompañarla solamente y tratar de que a lo mejor alguna vez cuando cierre los ojos nos recuerde aquí también emocionados y de pie de pie y luchando señora Miri yo la verdad es que le quisiera agradecerle a Teresa porque sé que este es un proceso muy doloroso compartimos su dolor por supuesto jamás lo vamos a lograr dimensionar porque es un dolor que solo usted sabe sabe lo duro que puede ser pero le agradezco la la fortaleza de poder expresarlo yo sé que estarlo haciendo la quiebra por supuesto y y revivir este dolor es profundamente triste doloroso y terrible para usted porque hubo un quiebra en su familia pero se lo agradezco porque creo que es lo que lamentablemente tiene que hacer para que sea visibilizado el caso de Romario sé que es un proceso doloroso sabemos que esto no debería estar ocurriendo que usted debería estar en un proceso de reparación hoy día que debería estar recibiendo todo el apoyo de todos los profesionales y de toda la gente estar a su disposición los agentes del estado para ayudarla y que ha sido todo lo contrario y que hoy día tiene que estar dando este testimonio con lo doloroso que es precisamente para que se haga justicia y eso también desde nuestra postura también es triste y es fue se cortó y no y no y no corresponde a las ollas comunes que usted también encabeza perdón ahí llegué perdón mire en realidad lo que le quería decir en lo último es que como dicen el pueblo ayuda al pueblo y yo sé que en cada uno de los actos de amor que usted está entregando hoy día a sus compatriotas también ahí está actos de justicia y como le digo yo sé que esto es profundamente doloroso pero sabemos que es la única forma de desenmascarar y de empezar a poner las cosas sobre las mesas y las injusticias también voy a leer los últimos mensajes solo me queda agradecerle porque se había cortado ya voy a terminar con los últimos mensajes que han llegado agrupación de derecho humano cuarta región dice un abrazo Isabel faltosas por la memoria buena idea de la campaña también resalta lo de la campaña María Graciela estudió nuevamente dice sí una campaña apoyo apoyo ahí también dicen el fuga de tinta nuestro medio hermano le dice no descansaremos hasta que se haga justicia por Romario Veloz juicio y castigo a los culpables políticos y militares Rada Cochina dice campaña virtual pegar a fichas visibilizar urgente esta dictadura disfrazada de democracia no puede quedar impune nuestro amigo hermano Rodrigo Rodrigo David Mundaca dice muchas gracias de estar con usted y poder abrazarla dice Rodrigo un pueblo entero debería abrazarla y recordar que cualquier victoria que se obtenga por mínima que sea lleva el nombre de Romario Veloz grabado en ella justicia para Romario ay que lindo miral yo dice un abrazo muy grande y lleno de cariño para Mary nuevamente Rada Cochina dice un dolor se convierte en lucha que fuerte que fuerte es usted Mary no está sola eh nuestro DJ ahí dice JP Juan Pablo Fajardo dice estamos con usted señora Mary justicia para Romario Ivania Valeria Escobar González justicia para Romario y todo el cariño y fuerza para la madre y una rosita ahí muchas gracias muchas gracias a usted muchas gracias a Patricio a Isabel a Tania por habernos acompañado en este programa señora Mary ¿podría nombrar un poquito cómo se puede contactar la gente para poder colaborar con la campaña que usted está realizando o cómo contactarse con la agrupación de usted mi número de teléfono 9821 88 ¿cuál es el número? ese es el 9821 88213 soy la presidenta de las colectividades extranjeras y chilenas cuarta región región Coquimbo perdón 9821 88213 el número de cuenta en este momento exacto no me recuerdo porque también tenemos un número de cuenta de las colectividades para que quiera hacer nosotros le vamos a pedir como los datos más precisos para después hacer la difusión a través de la radio popular La Revuelta y a través de Fuga Tinta para que puedan apoyar y aportar a la campaña que usted ha estado realizando y apoyando a sus compañeros que lindo muchas gracias la olla porque esa va para las tomas que allá la gente necesita más aquí llegó otro mensaje Bárbara Miller dice un abrazo grande no podemos deshacer lo que pasó pero sepa que no está sola siento no haber podido darle ese abrazo aún en forma presencial pero sepa que está en mi corazón desde que me enteré de la muerte de Romario dice que no estoy sola le agradezco a todo el pueblo chileno yo estoy muy agradecida del pueblo chileno sé que no estoy sola así que sí pues animo y fuerza y como todos dices no está sola y vamos a ir a aprovechar tanto la radio como Fugetín para realizar esta campaña campaña para justicia para Romario aquí acaban de poner un un whatsapp lo leyó usted ahí un mensaje dice Loxan Paladines no ya déalo a ver si lo si lo puede leer dice fuerza mi negra bella te quiero mucho mi amiga del alma es mi mejor amigo desde Ecuador mire yo no lo puedo creer como lo había mejor amigo desde Ecuador mira hasta donde llegaron ustedes con su radio que emoción saludos a toda la gente sus compañeros y hermanos ecuatorianos ahí está Loxan Paladines fuerza mi negra y la bella mi amiga del alma bueno y ahí quedado demostrado de que sola no está tiene un país y tiene su país también atrás suyo así que tiene que tomar eso como una interesa hacer la fuerza y de ahí para adelante que todo se va a solucionar y vamos a encontrar la justicia necesaria y con pena que acuérdese que van a ser ejemplares va a haber justicia mi hijo va a marcar un después pero va a haber justicia va a haber justicia porque soy una mujer creyente creo mucho en Dios creo mucho en la justicia divina no sé si mucho en la terrenal pero en la divina de que creo creo y va a haber justicia mi hijo va a marcar un antes y un después ya verán lo que les digo ahí está y ahí está mi negro bello se los voy a mostrar para despedirme ya ok vamos a esperar a al Gullia aquí está mi negrito acompañándome todos aquí está la foto con su linda sonrisa y sus dientes brillantes porque son poquitos ya que bonita la foto un niño hermoso se la regaló un caballero en 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 las compañías altas hermoso regalo linda linda muy linda bueno mis amores no puedo impedir porque mañana tengo que ir a hacer la olla común como les dije exacto a las dos y media aproximadamente a las dos y media a una de la tarde listos los porotos con rienda listos allá solo a servirse muchas gracias señora medy muchas gracias señora estamos muy agradecida estamos muy agradecidos por el espacio Isabel que esta no me gustó eso de negra bella quizás podríamos entre todos decirlo con este es verdad y es alentador mi amigo toda la vida me dijo me decía negra bella para él no hay negra más linda que yo es una cosa impresionante para mí no hay gay más lindo que él porque mi amigo es gay para mí no hay gay más lindo que él es adorable tenemos como 25 años de amistad vaya a prepararse para los porotos con rienda así que me despido que bueno que nos estigamos riendo y me me sirvió como de terapia porque saben ustedes que delante de donde está mi nieta no puedo llorar entonces paso muy contenida por eso que cuando me hacen las entrevistas lloro porque en ese rato tengo que sacar todo eso enfrente de mi nieta yo tengo que estar estoica fuerte eso es lo que pasa pero bueno me sirvió de terapia me dejo un mundo muchas gracias por todo gracias a usted gracias a usted un gran abrazo aquí en la distancia que esté bien agradecido por lo que que le vaya un gran abrazo también señora Mary gracias por su testimonio que es importante como decía Tania visibilizar estos casos porque la idea es que se den a conocer que la gente los conozca para que podamos hacer a lo mejor cada persona aportar un granito de arena también hago un llamado a la gente que tenga videos que tenga fotos que tenga algún testimonio más de lo que se lo haga llegar a la señora Mary o con otros casos nos hagan llegar esos videos a nosotros para nosotros también poder aportar desde nuestra labor como observador a las causas digamos que están llevándose a cabo digamos en la serena y en la región así que hago un llamado a eso a la gente que tenga videos fotos o nombres de alguien que haya o nombres de gente del Estado que hayan hecho vulneraciones a los derechos humanos y sobre todo evidencia que es lo más importante así que un abrazo señora Mary un abrazo Isabel un abrazo Tania Pepe un abrazo también para ti gracias por la oportunidad gracias por invitarme gracias por invitarnos creo que represento a a a a los observadores en su totalidad y le mando también un abrazo cariñoso y fraternal a todos mis compañeros observadores que han sido tremendamente importantes en esta labor y en este proceso digamos de todo este proceso de revuelta colaborando con videos fotos y muchos testimonios digamos así que un abrazo para cada uno de los observadores y un abrazo para cada uno de ustedes también que han estado en esto también como nosotros y tirando este carro que es súper pesado pero que vamos a salir aireoso de todas estas cosas que nos están pasando y que le pasa digamos a un país entero así que me despido muchas gracias abrazos a todos y señora Mary gracias por todo lo que nos entrega y por su interés y por su lucha por una justicia para su hijo y para todas las personas que han sido vulneradas en sus derechos así que abrazos a todos abrazos a todos igualmente Isabel Tania últimas palabras bueno yo en realidad agradecer la instancia el espacio y bueno a la señora Mary que ya le dije que yo de verdad agradezco su fortaleza y solo quedar con el último mensaje que siempre nosotros lo repetimos en nuestras redes es que si no hay justicia nosotros no vamos a tener paz ni la familia ni el pueblo ni las personas que sienten empatía con este dolor así que eso gracias muchas gracias ya entonces estamos cerrando este capítulo de los caminos del viento y mandamos también saludos a la gente del mercado de Coquimbo que está ahí luchando también resistiendo que han tenido un problema con con el municipio y con así que ahí están que con eso y aguante a ellos y también fuerza y aguante también a todas las ollas comunes a todas las instancias de solidaridad que han que han salido que han levantado acá en la zona un saludo para todos ellos arriba de los que luchan y estamos y a todos los oyentes de toda la gente que nos está escuchando a través de la radio y las redes sociales así que muchas gracias aquí nos despedimos y que sigan atentos con cualquier programa de radio popular la revuelta hasta que la dignidad sea costumbre se me estaba olvidando de repetir que mañana la olla a las una en el en el memorial de en el memorial de Romario Veloz ahí se va a hacer la olla común de ahí ya buenas noches estimados estimadas un fue muy grato este programa así que un abrazo y hasta la próxima muchas gracias chau chau un abrazo a todos bendiciones nos vemos chau 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 Gracias.